Sé que tú me dices No quedo más que quedarte y verme huir Ya quedo atrás, aún así quiero decir Que lo hice mal, sorry, sorry, sorry Sorry, sorry, sorry Pensé solo en mí Y eso lo sufriste tú El tiempo lo cura todo, pero aún así Sorry, sorry, sorry 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 Sorry, sorry, sorry